¿Cómo están familia? Bienvenidos a la nueva revolución del Salvador. Lo que usted está viendo en pantalla, la verdad es que es un decreto que el presidente de la república Nayib Bukele ha hecho. De hecho son uno de los pocos alrededor del mundo que se han realizado de esta manera. Así que le comunico que hoy a las 2 de la tarde aquí en el canal de la nueva revolución vamos a hacer una transmisión en vivo y nos vamos a poner a orar todos. Así que están invitados todos a hacer una oración. Así que familia ahí está el decreto que nos diría o más bien que vamos a ser reconocidos por unirnos en una sola nación espiritual. Vamos a sacar el Israel espiritual. Mañana por decreto presidencial es el día nacional de oración. Unámonos todos a las 2 pm para pedir la sanidad de nuestra nación y del mundo entero. Pidamos con fe y Dios nos escuchará. Así que ahí está por decreto. Todos pongámonos a orar. Así que familia yo creo que de esto no vamos a debatir y salvo aquellos que realmente creen que todavía se trata de religiones no lo van a hacer perfectamente. No lo haga. Muchas gracias familia. Y este es el decreto para mí más revolucionario. Más revolucionario que ustedes puedan ver. Así que yo espero que ustedes se encuentren bien. Dos de la tarde nos vamos a enlazar todos desde la nueva revolución del Salvador para que usted también se conecte y hagamos todos un alma colectiva. Una sola oración. Un solo clamor. Así que familia muchas gracias por todo. Recuerde usted puede suscribirse a nuestro canal la nueva revolución del Salvador y darle clic en los dos recuadros que usted está viendo ahí. Bueno sin más que hablar dos de la tarde nos veremos acá. Mi nombre es Marcelo Larín y también usted puede seguirme en mis redes sociales en Instagram Marcelo guión bajo Larín y en Facebook Larín la nueva revolución del Salvador y en Twitter usted me encuentra como Marcelo Larín 1. Así es como usted me encuentra. Hasta pronto.